La CTA y organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos se unieron para marchar este miércoles 15 de febrero desde la avenida de mayo y 9 de julio hasta el Congreso Nacional para exigir la anulación de la ley antiterrorista que criminaliza la protesta social. Acá hay una realidad que es concreta. Se defiende los intereses internacionales porque lo planteó el Gafi, pero porque lo lleva adelante el gobierno. Y lo hacen porque el movimiento popular está a la ofensiva, está avanzando. Así como están los compañeros que están levantándose en Andalgalá que en Pelé, en Tino Gasta, en todas las luchas contra la minería se lo abierta y en lo que son las luchas de los funcionarios, de lo que es la central de los trabajadores argentinos que está avanzando en la pelea por la recuperación del salario. En esta diversidad de organizaciones de todo tipo que nos estamos convocando desde la Ciudad de Trabajadores de la Argentina vamos a seguir convocándonos, vamos a seguir trabajando esta marcha de hoy, que es la segunda regla del 29 de diciembre pasado y es otro peldaño en esta escalera o en esta escalada de campaña para lograr definitivamente la derogación de esta ley. En realidad es una ley interna. Compañeros de distintas provincias del país se movilizaron y marcharon en contra de la implementación de esta ley que viola los derechos de las personas y de los pueblos. Se está aplicando la represión sobre la protesta social. No sé si en los términos concretos de la ley pero no tengo duda que hay un montón de jueces que se salen de la vaina por aplicarla y no van a demorar casi nada en hacerlo. Por eso la respuesta tiene que ser cada vez mayor del pueblo argentino y de sus organizaciones contra la ley. La ley antiterrorista fue aprobada por el Senado de la Nación a fines de diciembre del 2011 por 39 votos a favor y 22 en contra. Esta ley endurece las penas para cualquier delito contenido en el Código Penal si es cometido por una organización o individuo con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar una decisión o a abstenerse de tomarla.